11 y 12 de la mañana estamos comenzando ya la segunda parte de la mañana de Ecomedios vamos a estar hasta las 12 del mediodía como siempre con mucha mucha información y en esta segunda edición de la mañana tenemos como todos los viernes las recomendaciones del espectáculo a donde salir a ver un buen espectáculo o quedarse en casa también para ver algo a través de las plataformas vamos a ver qué es lo que nos dice Leonardo Despósito en esta mañana como siempre también Mariana Leiva con todo el mundo de los mercados y las finanzas y hoy una nota especial lo veníamos adelantando a la mañana temprano una nota que tiene que ver con el tango y con una personalidad justamente de ese género musical que está cumpliendo 50 años con la música y va a recibir un cálido homenaje por parte de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en un ratito vamos a estar hablando de eso con ella en vivo aquí en Ecomedios AM 1220 la gente que nos puede seguir a través de la radio obviamente y también a través de las redes sociales porque estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y tenemos también nuestro canal de YouTube donde nos podés ver durante las 24 horas en vivo a través de Ecomedios.com también además de vernos te mantenés informado minuto a minuto y si te querés llevar toda la información de Ecomedios a donde quiera que estés te podés bajar la aplicación, la app de Ecomedios, buscala en Google Play o Play Store tenemos nuestro canal de WhatsApp también donde recibimos mensajes, audios e imágenes también si querés informarnos sobre algo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires mucha gente colaborando con el tránsito también, desde muy temprano el WhatsApp de la radio 1130 37 68 95 decíamos muchos temas para hablar en el día de hoy vamos a decir también que en cuanto al tránsito hay un corte por manifestación en la zona del Obelisco precisamente en 9 de Julio y Corrientes por otra parte contarte también que el subte, la línea C, opera con servicio limitado entre Constitución y Diagonal Norte, esto es por causas técnicas decíamos también corte en la zona del Obelisco manifestantes cortan, Avenida Corrientes y 9 de Julio tratar de evitar esa zona en lo posible porque si no, ya sabés que está cortado y hay que armarse de paciencia muchos cortes, muchas manifestaciones también algunos accidentes de tránsito en autopista de Lepián y General Paz también el tránsito genera bastantes, bastantes demoras a esta hora de la mañana vamos a seguir con más información y con algunos títulos de la mañana como para después ir profundizando un poco más la información y ampliando Alberto Fernández en un foro de energía y clima este foro virtual, porque recordemos que Alberto Fernández suspendió su agenda de viajes que tenía previsto para ir a México y a los Estados Unidos justamente para participar de esta reunión es imprescindible que la transición climática y energética sea justa el presidente planteó ante su par estadounidense Joe Biden la necesidad de mejores condiciones de financiamiento para enfrentar la crisis climática ¿ya estamos listos para hablar del espectáculo? bien, lo tenemos a Leonardo Despósito, lo presentamos el fútbol es algo muy importante como para escuchar a cualquiera y en ESPN están los que saben Vignolo, Clos, Latorre, López, Ruggeri, Fantino, Beltrán, Rubinska, Simón y todos los expertos que necesitas viví tu pasión por el fútbol de lunes a lunes en vivo por ESPN Leo Despósito, ¿cómo le va? buen día ¿qué tal? buen día ¿cómo están todos por ahí? bien, bien, bien esperando tus recomendaciones a ver por dónde arrancamos bueno, vamos a arrancar como siempre por cine estoy viendo que hay el Malva ¿ustedes saben el Malva ahí? en Figueroa de Corta 3415 tiene una de las salas más bonitas de cine que tenemos acá en Capital Federal una sala muy moderna y está toda la parte de cine la dirige Fernando Martín Peña que es un cinéfilo así recalcitrante así muy, muy, muy que sabe muchísimo que tiene mucho dato que conoce que se debe haber visto casi todas las películas que existen y aparte es coleccionista y aparte es un fundamentalista del fílmico que es esto de la vieja película en formato no digital en película digamos, en rollo voy a hacer acá la pequeña salvedad pasame la cinta ¿hola? pasame la cinta, ¿no? como la cinta ¿hola? hola, Leo ¿está Leo de Espósito ahí? ¿lo escuchamos? 11.17 vamos a restablecer la comunicación con Leonardo de Espósito justamente nos estaba hablando del cine y las recomendaciones para este fin de semana entre otras cosas arrancamos con el ciclo de cine en el Malva de grandes clásicos argentinos que fueron restaurados aquella vieja y antigua cinta han sido restaurados como vamos a nosotros ahora restaurar la comunicación justamente con nuestro especialista en espectáculos Leo de Espósito nos decías Leo ciclo de cine en el Malva con clásicos argentinos restaurados exactamente clásicos argentinos restaurados decía esto va en fílmico el fílmico tiene una ventaja respecto del formato digital y es que tiene contrastes de luz detalles que por muy bueno que sea el digital todavía no se logran ver y estas películas que van todos los domingos a las 20 ahí en el Malva los domingos a las 20 las películas que tenemos en la lista son ahora quedan 3 que se han visto muy poco de las 3 incluso yo recomiendo digamos al curioso que vaya a ver la de este domingo que es puntos suspensivos de Gardo Kosaninsky seguramente ocieron hablar de Gardo Kosaninsky porque es un gran escritor premiado como escritor es un gran cineasta premiado como cineasta básicamente él se especializó sobre todo en documental y en la mezcla de ficción y documental y en la década de los 60 fue uno de los mejores si no el mejor crítico de cine que tuvimos en la Argentina alguien que se oponía a cierto establishment a contar las películas como se contaba en los diarios a como es a elogiar las películas por la ideología y no por la forma después él se fue a Francia hizo toda su obra allá y ahora hace unos cuantos años ya está nuevamente erradicado en la Argentina su ópera prima se llamó puntos suspensivos es podríamos llamar una película documental experimental y es una película que se vio muy poco con los estrenados en la década de los 60 desapareció el negativo quedó dando vueltas por ahí no había copias y finalmente se restauró el negativo y se tiraron copias de 35 milímetros y se ve esplendorosa y es a pesar de que uno puede decir bueno sin experimentarle los 60 por ahí ya está de modé ¿no? no sigue siendo una película sumamente interesante muy ligada al resto de la obra de Cosarinski ¿no? hay una persona que vagabundea o camina por Buenos Aires y va mirando cosas y teniendo relaciones y conversaciones con otras y a veces desgraciadamente digamos hago esta salvedad siguen siendo los tópicos de la vida cotidiana en la Argentina de siempre me parece una gran película el ciclo aparte se completa los próximos dos fines de semana con una un gran melodrama que se llama Los tallos amargos de Fernando Ayala que fue su segunda película directora al cual nunca le prestaron creo que ahora deberíamos prestarle mayor atención porque las películas que hizo entre los 50 y los 60 son todas extraordinarias trajo una una gran modernidad y al mismo tiempo mezclaba lo moderno con lo clásico un gran melodrama y finalmente el 2 de octubre ya estamos en el mes que viene va Operación Masacre que es la versión fílmica del libro de Rodolfo Walsh de Jorge Cedrón también una película que se vio medio clandestinamente en su momento en los años 60 y que estaba en estado calamitoso cuando los negativos estaban en estado calamitoso y la gente del Malva y Fernando Martín Peña generaron una una restauración que permite verla como lo que es y más allá de que habla de si conocen el libro de Walsh saben que es sobre los fusilamientos José León Suárez en 1956 no por la dictadura de Aramburu más allá de eso es una película bastante universal también sigue siendo un drama sobre las condiciones sociales y funciona muy bien esto es en el Malva repito los domingos a las 20 ahí en Figueroa el Corta 3, 4, 1, 5 que son restauraciones en filmicos de películas argentinas que habría que ver ¿qué más tenemos? tengo para ofrecerte una obra de teatro que se llama Las Cautivas esto va en Galpón de Guevara Galpón de Guevara es una sala que está en Chacarita en Guevara 3, 26 es una sala muy linda y bastante grande bastante grande muy 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 perdón no te estoy diciendo cualquier cosa no no van Galpón de Guevara perdón van al Teatro de la Ribera ahí está en el complejo de Tratado de Buenos Aires Teatro de la Ribera no estaba pensando en otro de Teatro y se me confundieron se le mezcló se le mezcló bueno entonces Las Cautivas ¿en dónde? Teatro de la Ribera bien Teatro de la Ribera ahí en Pedro de Mendoza donde está ahí al lado de Proa esta es una obra de Mariano Tenconi Blanco Mariano Tenconi Blanco es uno de los mejores escritores de teatro teatrista de la Argentina es una obra sobre dos mujeres una India y una Europea que escapan por el desierto está construida alrededor de monólogos toda la obra es muy graciosa es muy vertiginosa y habla de una historia de nada es una Europea que viene a casarse la ratan los indios una India la rescata y se enamoran en el desierto las dos mujeres y bueno más allá de hablar de lo que es la relación entre dos mujeres el amor entre dos mujeres es también una una gran farsa y una gran reflexión sobre las relaciones que había entre Europa y América esto va repito todos los sábados y los domingos a partir de las 18 en el Teatro de La Ribera ahí en Pedro de Mendoza al Mil donde termina la calle El Mirante Brown ahí y al lado de Proa y al lado del Caminito y por último tenemos música música señor si miren vienen estas semanas que están tan pesadas pero tan tan pesadas que hay que salir a divertirse un poco nada mejor que ver a los auténticos decadentes en obras que es siempre hay como una especie de malentendido los auténticos decadentes son una banda realmente muy divertida y que ha optado por jugar con todos los clichés de la música popular desde el rock y transformarlos en una gran fiesta justamente tienen una estética de lo festivo digamos si quieren pero además son extraordinarios músicos y tienen para mí una de las mejores canciones del pop en castellano que es un osito de peluche de Taiwán o sea los tipos que escribieron eso no son solamente gente que hace ruido para que los demás salten aunque también son eso así que están en obras va mañana a partir de las 20 horas en el ahí en el Estadio de Obras de la Nida Libertador y nada como viene la mano necesitamos un poco de adrenalina y alegría y después tenemos el domingo que este digamos esperemos que ya te dije no hago meteorología nunca más esperemos que esté muy lindo pero para terminar el sábado o para empezarlo porque no ahora que las restricciones de la vida nocturna han caído bastante bien otra cosa todo esto que estoy contando todavía tiene aforo pero ya los aforos cambian a partir de la semana que viene así que la semana que viene vamos a dar un poco más de detalles al respecto me parece que nada podemos terminar un fin de semana de una semana extraordinariamente tensa en todo sentido con una fiesta con los decadentes ahí en obras así que eso tengo por ustedes estimado bueno muy bien muy bien me encantó y me encantó la selección de un osito de peluche de Taiwán como su tema favorito de los decadentes pero por favor vamos a pedírselo a Javi Martínez si llega tiempo a buscarlo como para cerrar tu columna de espectáculos bueno muy bien Leonardo Despósito muchísimas gracias que tenga un excelente fin de semana igualmente para usted hasta luego abrazo nos trajo toda la información del espectáculo las recomendaciones en la columna de espectáculos de Leonardo Despósito el fútbol es algo muy importante como para escuchar a cualquiera y en ESPN están los que saben Viñolo Clos La Torre López Ruggeri Fantino Beltrán Rubinska Simón y todos los expertos que necesitas viví tu pasión por el fútbol de lunes a lunes en vivo por ESPN Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Umint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada ¿Sabías todas las consultas que podés hacer por videollamada con nuestro equipo médico? Médico online en clínicos pediatras dermatólogos deportólogos nutricionistas ginecólogos infectólogos oftalmólogos orientación para dejar de fumar y pedido de recetas Chequea desde la web o la app los horarios de cada especialidad y elegí si querés recibir atención en el momento o programar tu turno Umint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 Dentro de tus ojos veo un lago donde una hada se desnuda para que la adore el sol La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta Y todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se dio al huracán De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te aleje por un tiempo de mi lado y que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco paranoico Lo siento Al ratito ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán Una cálcara de nuez en el mar Suavecito como alfombra de pie Delicioso como el dulce de leche Dentro de mi lecho duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se dé al huracán De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te aleje por un tiempo de mi lado y que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco paranoico lo siento Al ratito ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán Una cacara de nueces en el mar Parecido como alfombra de pie Delicioso como dulce de leche De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Necesito que te acerques a mí Un osito de precios de Taiwán Escuchamos a los auténticos decadentes en esta versión de MTV Unplugged Esto era Un osito de peluche de Taiwán Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo Pompeo y más allá la inundación Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós en la esquina del herrero barro y pampa Escuchamos esa voz característica y no es menos no es para menos porque es una personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires ella es titular de la Academia Nacional de Tango 2019 cantante con una gran gran trayectoria te diría más de 50 años de trayectoria y además es productora y docente compartido escenarios y se formó con los más grandes referentes del tango entre ellos el polaco Goyenetche también Florial Ruiz Pugliese Leopoldo Federico Enrique Cadícamo Homero Expósito por citar solamente algunos estamos hablando de María José Mentana que está al aire con nosotros aquí en Ecomerios María José un placer tenerte al aire con nosotros gracias por atendernos Matías Urtac no por favor Matías cómo te va buen día buen día la audiencia qué linda qué linda mañana sí hermosa hermosa mañana bueno en primer lugar felicitarte por los 50 años de trayectoria y se te escucha una voz que intacta se mantiene cómo se hace eso bueno trabajando cuidándose y además siempre teniendo un espíritu digamos a ver fresco bueno te diría que soy bastante incansable porque siempre tengo ganas de producir de inventar de hacer cosas y bueno para mí es como que los años no han pasado por suerte y bueno siempre es una alegría poder diseñar definar algún espectáculo una presentación y además en esta en esta oportunidad Matías con muchos artistas tenemos la enorme alegría de poder subirnos a un escenario después de tanto tiempo con gente de público me refiero porque bueno hace tanto tiempo debido a todo esto que estamos pasando que no tenemos esa a ver esa dicha de poder compartir con la gente lo que amamos la verdad que esto es para mí una fiesta ¿no? de mi festejo de estas tantas décadas que soñé con contar y bueno jamás imaginé que el camino iba a ser así y además el permanecer y el continuar con estas ganas ¿no? con esta polenta bueno así que contenta María José cinco décadas con la música nos decías preparando presentaciones tenés una presentación justamente este fin de semana ¿no? exactamente en el marco del festival y mundial de tango con entrada libre y gratuita hay un link a partir de las 14 horas desde hoy que se puede entrar para reservar las entradas a las 18 horas en el centro cultural 25 de mayo es un teatro uno de los antiguos de Buenos Aires del barrio de Miss Urquiza preciosos donde ahí se presentó nada menos que Carlos Gardel es un teatro hermoso hermoso que me contenta muchísimo poder compartir el domingo escenario con invitados especiales como bueno Ariel Pidotti Cuarteto Bernardo Baraj en el en el en el en el en el de Lía en el en el piano Antonio Tarragorroz la señora María Garay Carlos Rotti Ramiro Gallo vamos a hacer un tema que ellos crearon hace un par de años junto a Pedro Aznar bueno la verdad que para mí compartir con esos tremendos artistas ese gran momento de mi carrera y de mi vida es fantástico y bueno quiero decirte que estoy como el primer día siempre un poco nerviosa ultimando detalles y esperando que la gente pueda disfrutar tanto como yo de este encuentro musical hay veces como que me cuesta creer que estés nerviosa con 50 años de trayectoria y creo que el día que uno no se ponga nervioso piense que el escenario o un micrófono es algo que puede tomarse hacia la ligera estamos mal porque en realidad nosotros tenemos muchas responsabilidades más allá de que estemos habituados que tengamos una enorme experiencia el escenario es algo que no hay que tomarlo a la ligera no sé siempre siempre me quedaron grabadas palabras de Homero Expósito que aún siendo enorme en la vida había que seguir estudiando y había que estudiar y había que prepararse porque bueno porque es algo fabuloso porque esto también te da a vos la posibilidad de superarte todo el tiempo y de saber que podés avanzar más cosas qué sé yo desde el lenguaje el refinar el repertorio bueno el hacer tantas cosas que permite el prepararse prepararse o sea estamos la verdad que un poco mal acostumbrados o hoy que se tiene un acceso a la tecnología impresionante entonces la gente cree que aprendiendo una simple cosa o tomando unas clases puede hacer determinadas otras y creo que no es así creo que hay que prepararse el arte es así bueno me parece que no es que estoy hablando desde un púlpito ni nada que se le parezca sino que yo me formé con todas estas personas que nunca pararon de hacer cosas de crear y de dejarnos un legado muy importante muy importante para que nosotros podamos disfrutar en nuestro país que es maravilloso poder tener un espacio pero también en el mundo donde el tango es bien recibido es recibido con bobos y platillos es cuidado y realmente es muy respetado así que bueno es todo lo que yo te puedo decir desde un humilde lugar y también consciente lugar ¿no? la verdad que lo digo con todo el corazón y con toda la sinceridad el escenario es sagrado es sagrado ¿preparás cantantes también María José? Sí, sí me gusta mucho me gusta mucho estar del otro lado digamos desde la cocina produciendo acompañando y además con mi hijo Lucas pudimos cumplir un sueño hace unos años de tener nuestro propio estudio de grabación nuestra propia sala de ensayo en nuestra pequeña escuela donde bueno brindamos seminarios diplomaturas clases particulares y mucha gente viene a grabar en nuestro lugar porque además estamos nosotros todo el tiempo allí y creo que eso es muy importante acompañando a la gente profesional a la gente amante a la gente que tiene ganas de a través de su voz o de algún instrumento poder transmitir arte y me parece que es fantástico porque tocar un instrumento conectarse con la música abre el alma abre un espacio es infinito es infinito es bárbaro estamos hablando con María José Mentana que cumple 50 años con la música con el tango María José contanos y como ya para ir cerrando cómo fue pensando en estos 50 años tus inicios si bien arrancó quizás mediáticamente en grandes valores del tango allá por los años 70 ¿cómo empezó tu carrera? bueno empezó antes empezó antes ya cantando donde podía porque siempre fue ese mi deseo profundo y mis padres siempre me acompañaron nunca nunca me digamos que al contrario no es que ellos me llevaban sino que yo les pedía por favor que quería cantar y que quería ir a los clubes de barrio y yo ya era la primera que estaba ahí expuesta como para poder cantar nací en un momento muy creo que propicio porque estaban todos en vigencia los referentes y me tocó bueno me tocó ir a dar una prueba en años 70 muy temprano en la mañana inmediatamente me dijeron que la noche iba a debutar en televisión así que bueno para mí fue algo que no me no me olvido que bueno fue un sueño increíble y bueno a través de los años a través de los años siempre recordé ese gran momento y el por qué canto el por qué canto el por qué siento las letras el por qué las puedo transmitir y mi carrera siempre siempre se forjó desde ese lugar desde la autenticidad desde el estudio el compartir con mis pares el digamos el tener grandes charlas con autores con compositores de los músicos maestros dice yo desde Aníbal Troilo hasta Juliés digamos que me han acompañado en esta formación así que bueno mis comienzos fueron era chiquita era muy chica tendría 8 o 9 años imagínate pero yo sabía que esto era algo que no podía tener la conciencia absoluta de lo que estaba viviendo pero sí sabía que no era algo como para desperdiciar y prestaba muchísima atención muchísima atención hoy que pasaron los años miro y me doy cuenta de que de que eso venía en mi ADN o sea no era inventado no era algo del momento porque hoy escucho mis hijos del año 70 del año 69 y digo wow que bárbaro o sea era todo era verdad viste es fuerte es fuerte sin tanta tecnología además y todas las cuestiones que rigen hoy por hoy claro pero hoy viste que se yo te equivocas volvés atrás arreglabas desde una financiación con todo te adelantás haces lo que querés con la tecnología pero antes no teníamos nada abierto nada 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 imagínate que bueno que se yo uno empezó con la tele blanco y negro y empezó con los acetatos los simples que tenían y el disco que tenía el agujero en el medio y no pasaron tantos años pero hubo una revolución tan enorme tecnológicamente hablando que bueno por eso decimos que somos un poco la bisagra entre los que están viniendo hoy que vienen batallando fuerte y los que dejaron un poco en los años 60 y llegamos como llegamos nosotros y bueno tomamos esa aposta ¿no? esa aposta que bueno no es un camino fácil pero bueno acá estamos y un resumen y un resumen de todo esto vamos a tener este fin de semana entonces en el centro cultural 25 de mayo ¿no María José? sí sí con libre y gratuito no se le digan que pueden entrar a cultura a Buenos Aires encontrar ahí el link a partir de las 2 de la tarde ya está habilitado porque eso que realmente parece engorroso realmente cuando es la hora que son 48 horas antes del concierto ahí se abre la ventana y se hace la luz donde la gente puede reservar sus entradas María José ahí vamos a estar muchísimas gracias y el tango bueno el tango siempre siempre tiene un lugar para todo aquello que quiera que quiera escucharlo e interesarte por esta enorme música que es nuestra que es del Río de la Plata y es nuestra identidad por supuesto muchísimas gracias María José no a vos a vos por este espacio muchas gracias y ojalá Matías pueda estar con nosotros compartiendo el domingo esta gran fiesta como no gracias bueno ahí vamos a estar María José Mentana invitamos a todos este domingo 19 de septiembre a las 16 horas reiteramos en el Centro Cultural 25 de mayo esto es en Avenida Triunvirato 4444 y pueden conseguir la entrada a través de vivamoscultura.buenosaires.gov.ar María José Mentana 50 años una vida con la música y el tango y el tango ¿Acaso te llamarás solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía Sobre un paisaje triste, desmayado de amor Que el otoño te trajo, mojando de agonía Tu sombrerito pobre y el tapado marrón Eras como la calle de la melancolía Que llovía, llovía sobre mi corazón María, en las sombras de mi pieza Es tu paso el que regresa María, y es tu voz pequeña y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, la más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles de Dios Tus ojos eran puertos que guardaban ausentes Su horizonte de sueños y un silencio de flor Pero tus manos buenas regresaban presentes Para curar mi fiebre desteñida de amor Un otoño te trajo, tu nombre era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Si eras como el paisaje de la melancolía Que llovía, que llovía sobre la calle gris María, en las sombras de mi pieza María, es tu paso el que regresa María, y es tu voz pequeña y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, la más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles de la dios Conéctate con nosotros Línea directa 4-325-101220 En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app Para hacer tu día a día más fácil Nuevo diseño Más funcionalidades Más información Consulta Invertí Envia Pedí Paga con QR Y mucho más Banco Hipotecario en tu celular Descarga la app BH Y opera todos los días Durante las 24 horas 11.51 de la mañana Estamos ya acomodándonos en el estudio Con la gente de tercer tiempo Que arranca a las 12 Pero ahora Antes de finalizar la mañana de comedios Tenemos como siempre El informe del mercado y las finanzas Con Mariana Leiva En este día viernes Último día de la semana Hola Mariana Buen día Hola Muy buenos días Matías ¿Cómo estás? Bien, bien Todo bien Disfrutando día primaveral en Buenos Aires Sí, por suerte Terminando esta semana Que pareció la semana que pareció casi una década ¿No? Con todo lo que pasó Sí Lo que pasa En el terreno político y económico Esperamos ver cómo cierra el dólar hoy Y cómo abrirá el lunes Si es que se resuelve el conflicto político Que se está viviendo Por ahora las cotizaciones Están el dólar oficial A 103 pesos con 78 Está subiendo 20 centavos Ayer había caído Así que es probable que lo que esté pasando Es que se reacomode la cotización El dólar blue se mantiene estable a 186 pesos Ayer subió y registró la tercera suba consecutiva Y va a terminar la semana con una diferencia de un peso a favor Esto después de que a principio de la semana El lunes había caído 4 pesos Tras el resultado electoral Cuando decíamos que los inversores dejaban de buscar el refugio Ya con el resultado puesto Bueno, todo eso se revirtió Y recuperó esa caída inicial En el segmento bursati Se dan subas El contado con liqui avanza 1,2% A 174 pesos con 46 Y el dólar MEP Sube 0,6% A 173 pesos con 27 La bolsa Tiene un avance de 0,5% Se ubica en las 80.172 unidades Y los bonos operan mixto El bonar 20-30 asciende 0,2% Y globales 20-30 cae 0,4% Estas son las primeras reacciones A un nuevo capítulo que sumó ayer esta crisis política que estamos teniendo Con una carta de la vicepresidenta Con una carta de la vicepresidenta Cristina Fernández Hablando sobre algunas cuestiones económicas Por ejemplo, del ajuste fiscal Que a su juicio fue equivocado por parte del gobierno Y habló de la necesidad de alinear salarios Jubilaciones, del descontrol de precios De la falta de trabajo Y de lo imperioso de relanzar el gobierno En este momento se están esperando anuncios inminentes En cuanto a cambio de gabinete Con lo cual, digamos, está todo el mercado financiero Todo el mercado cambiario Atento a las novedades que puedan surgir De momento hay cierta calma, digamos No sé si sería la palabra exacta Pero bueno, es la que se me ocurre en este momento Con respecto al ministro de Economía Que al principio de la semana Sonó muy fuerte el pedido de su salida del gobierno Después, ayer, se comunicó la vicepresidenta Con Martín Guzmán Hubo ahí una conversación Y Cristina ratificó que no había pedido La renuncia del ministro Con lo cual, ese fuego ahí se serenó un poco Y lo que se sabe de Guzmán Es que está en este momento preparando anuncios Estos anuncios tan necesarios Que le están exigiendo al presidente Con un intento de revertir los resultados de las elecciones Relacionados a, bueno, nuevos bonos para jubilados El refuerzo de algunos programas Para incentivar el consumo Y en eso estarían trabajando Y también trascendería Se había dicho que los anuncios iban a ser El jueves El jueves, claro Pero ayer, con todo lo que pasó Quedó ahí muy en el olvido Ahora se retoma esa idea A partir de esto que hablábamos De que Martín Guzmán parece haber sido reconfirmado En su cargo Y entonces, bueno Se espera también que haya en la próxima Algún anuncio relativo a cuestiones económicas Medidas económicas Que es lo que se está esperando Además de si hay algún cambio de gabinete Y cómo va a quedar nuevamente armado Digamos, la estructura del gobierno Así que vamos a ver cómo termina hoy la jornada Vamos a ver si se resuelve este fin de semana Sí, exacto A veces parece que el viernes digo Bueno, ya está Ya está cocinada la semana No, hoy vamos a tener que esperar Hasta último momento de la rueda A ver cómo resuelve Y por supuesto Vamos a estar hablando el lunes De lo que haya pasado De todas las novedades que haya Hasta ese momento Y atento también a los anuncios en materia económica Como bien decías vos Para tratar de revertir un poco la historia De cara al 14 de noviembre Sí, no hay ninguna fecha No hay ninguna información oficial Acerca de que el anuncio O los anuncios en términos de materia económica Vayan a ser hoy o mañana o el lunes Se sabe que se está trabajando Que Guzmán está abocado a eso Pero sí, no hay ninguna confirmación oficial Acerca de cuándo podrían llegar a conocerse Estas nuevas medidas Mariana Leiva Que tengas un excelente fin de semana Gracias, igual para ustedes Abrazo grande Hasta luego Mariana Leiva nos trajo como siempre Toda la información de las finanzas y los mercados Aquí para cerrar la mañana de comedios En esta segunda edición En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app Para hacer tu día a día más fácil Nuevo diseño Más funcionalidades Más información Consulta Invertí Envia Pedí Paga con QR Y mucho más Banco Hipotecario en tu celular Descarga la app BH Y opera todos los días Durante las 24 horas Piso un piso Y ahí está La música que nos pone Javi Martínez En el aire de AM1220 Linda mañana tuvimos hoy en esta segunda edición Con un poquito de tango también Estuvimos hablando con María José Mentana Que cumple 50 años con la música Toda una vida Con la música y el tango Y se va a presentar este fin de semana En el Centro Cultural 25 de Mayo Este domingo 19 de septiembre A las 18 horas Aclaramos, ¿eh? Porque en un principio decíamos a las 16 Pero es a las 18 En el Centro Cultural 25 de Mayo En Avenida Trumbirato 4444 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sara Di Tomaso Ya está para arrancar tercer tiempo en minutos Nada más 11.59 ¿Cómo les va? Bien, Sara, ¿cómo les va? En un ratito nada más Es cerca de mi casa eso El tanguete Sí, vamos ¿Le gusta el tango? Me amo el tango ¿Sí? ¿Baila? Me cachondeo un montón el tango Me encanta que me atreve Ya arrancamos Viernes, ¿eh? Vamos Se viene tercer tiempo Nos vamos con Javi Martínez en los controles Que nos pone esta buena música Para terminar bien arriba a la mañana Y ya se viene Sara con todo su equipo Gracias Buen fin de para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!